hola que tal mi queridos como están dios los bendiga en el día de hoy vamos a enseñarle a cómo hacer la famosa cruzeta un diseño súper épico que sé que a muchos le gustó así que vamos a marcarlo con un lapicero para que se nos haga más fácil hacer ya que la última vez que lo intenté hacer me quedó un 5 me quedó 4 de 10 y ustedes dijeron que quedó super heavy en los comentarios así que aquí la voy a hacer la voy a marcar para que ustedes sepan también cómo hacerla ojo que yo no puedo hacer el 10 pero lo vamos a hacer invitarlos a que se necesita este domingo en la tarde en el polideportivo donde vamos a juntar a partir de este domingo y todos los otros domingos en el poli a volar de chihuahua ya que lo vi bueno y lo vi de una manera más sana que están subiendo las ruedas de los platos y está molestando quizá los vecinos jodiendo con los alambres y todas esas cosas y que nos juntaremos los domingos en la tarde en el polio aunque sea una vez a la semana los domingos en la tarde así que están todos invitados voy a llevar todos los diseños que haga en toda esta temporada para verlos allá volando y echar un montón de guiso así que lo que se darán cita pueden comentar de abajo y los que no pueden porque son de otra provincia pues en algún momento lo podrán hacer así que vamos a darle y vengan a ver qué tal bien para hacer la cruceta vamos a marcarla en primer lugar tenemos que hacerle como diamantitos diamantes sería algo como que a ver sería algo así primero le hacemos algo así algo así hacemos como dos abiertos arriba después venimos acá le abrimos dos bollos arriba para empezar entonces tratamos de que estos sean como triángulos que bajan en los pendones que sean triangulitos que bajen en los pendones cada línea de los pendones va a bajar uno hacia abajo algo así algo así ven es como como el diseño de nosotros hacemos como un diseño bien bonito seguimos por aquí le abrimos dos lados y aquí le abrimos dos lados y aquí le traemos como que una pequeña un pequeño triángulo que vaya a ser perdón del medio que vaya a ser perdón del medio que vaya a ser perdón del medio venimos aquí le damos le damos le damos ok solo lo estoy marcando para luego hacerlo pero pero es como como una réplica para luego llevarlo a la perfección porque 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 es un poquito incómodo hacer ok ahí me quedo chueco chuequísimo chuequísimo y vamos a ver le hacemos dos abiertos arriba dos abiertos arriba entonces ese abierto va a ser el mismo diamante ok y voy a bajar hasta el medio bien estoy marcando para luego para luego hacerlo lo estoy marcando para no aunque la marca no estén en la línea exacta pero pero estoy por lo menos teniendo una idea para que ustedes lo vayan a hacer también ok esta vez no me estoy fijando que la otra vez si me fijé muchísimo para poder hacerlo pero ahorita tengo mas o menos una idea de como debería ir y eso ok 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 ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta marcada los diamantes o la parte o las puntas mas grandes va ahi esta marcada si se pueden fijarse ahora lo voy a hacer pero aparte de esas puntas aparte de esas puntas solamente lo voy a hacer con la punta alta aparte de esas puntas aqui en el medio hay que hacer como un diamantico que caiga aqui en el medio pero solamente lo voy a hacer con la punta mas alta para tener una una iniciativa y en otro video quizá lo hago con todas las puntas vamos a ver vamos a ver vamos a ver primero primero lo primero eh limpiamos aqui venimos aqui bajamos aqui bajamos aqui en la misma linea del pendon en la misma linea del pendon ahí esta la linea del pendon se supone que aqui en el medio debe de ir un triangulito un triangulito para sostener los otros dos triangulos pero no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer solamente vamos a hacer el triangulo mayor vamos a hacer este en un tiempo mientras las niñas vamos a hacer si no así si vamos a hacer vamos a hacer Y ahí está Esta sería la de 6 puntas La última que hicimos es la de 12 puntas En este espacio que queda aquí en el medio A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntas El otro espacio que queda en el medio Es el que se ve acá Es en donde nosotros hacemos la punta número 6 La otra 6 que faltan Y sería muchísimo más fina Y con muchísimo más pulso Si se fijan La otra que yo hice era más grande Esta es un poco más pequeña Y esta es la estrella de 6 puntas Ahora vamos a hacer como si fuera el abanico Y vamos a agarrar las puntas Y vamos a jalarlas hacia las otras Hacia las demás En plan abanico Vamos a ver En plan abanico Miren ahí está Miren 6 puntas Ahí está Ahí está la cruceta de 6 puntas Está ahí agarrada con hilo Como pueden ver Con hilo de cosilla Sosteniendo las 6 puntas A diferencia de la otra Que se sostiene en su misma punta Y lo que la sostiene Es el pedacito que queda aquí Le hacemos el abierto aquí El abierto aquí El abierto aquí Como se ve ahí Sus diseños épicos Pasados Por el canale Miren que épica quedó Miren la verdad De este lado Miren que épica quedó Demasiada bonita Demasiada bonita No olviden suscribirse Darle al like Compartirlo con tus amigos Y nos vemos en un próximo video Gente Así que Chao Chao